This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through Hola amigos, bienvenidos, vamos a compartir un poco más con la cuenta pequeña Pero el día de hoy vamos a mejorar la armería a nivel 17 Y vamos a ver lo que nos cuesta, más de 2 millones de madera Tengo el almacenamiento suficiente, 1.700.000 de piedra, también me alcanza Y 1.130.000 de hierro, que también la capacidad de los almacenes me da perfecto Así que vamos a dejar mejorando la armería aquí en la cuenta pequeña Hace bastante que no ha sido una limpieza en esta cuenta, así que el mapa debe estar repleto de rivales Vamos a topar estatuas de recompensa y recurso, vamos a topar estatuas de daño También vamos a gastar un poco de polvos, eh Vamos a gastar ahí 3 polvos poderosos en energía Y vamos a atacar obviamente amigos con Zuccas y la gorda Brita, ok Vamos a hacer limpieza amigos por el mapa Y de paso voy leyendo los comentarios, también saludando Ya saben siempre voy a tratar de saludar más seguido a la gente que deje su comentario en todos los videos, ¿no? En el video anterior voy a mandar saludos a la gente que dejó su comentario Si hay alguna pregunta también la aprovecho ahora y la voy respondiendo, ok Así que bien, arrancamos amigos con el primer rival Nivel 51 Vamos a ver el diseño Bueno, este rival tiene 132.000 de hierro y le sacamos un extra de 127.000 Así que al menos tiene hierro, así que lo vamos a robar, ok Vamos, al final serían 1, 2 shock Son 1, sí, 2 shock 2 shock al final, ok Hay que tener cuidado con el lanzacohetes de la entrada Y después todo camino por parte derecha Así que vemos, arrancamos ya con el ataque Primero que nada, limpieza de minas Arrancamos Como hay un lanzacohetes cerca Hay que tener cuidado con la entrada Y después de más Ok, tenemos uno, dos Dos shots y listo Las demás defensas como pueden ver no van a disparar Eso ya lo controlamos antes de empezar el ataque, ok El lanzacohetes ya sabía que no iba a disparar ni nada de esto Así que solamente eran dos shots Bien amigos, vamos a mandar los primeros saludos Para el amigo Agustín Muro, un saludo gigante Para el amigo Steven Galdamés también Muchísimas gracias por dejar tus saludos Al amigo Emanuel Arango, le mandamos también un saludo gigante Por ahí nos comenta el amigo Emanuel Que ayer estaba en Rango 23 Diamante Y ahora lo bajaron a Rango 21 Qué mala suerte ahí Un saludo al amigo Leandro Guerin, un saludo gigante También para el amigo Tostis GT Un saludo gigante por ahí Que nos comenta que recién es de Liga de Guerro en Warship Bien, vamos amigos en busca del próximo rival Acá tenemos uno de nivel 54 Nivel 54 que tiene bastante madera Sí, tiene bastante... bueno, tiene buena cantidad Tampoco es tan pobre de recursos Así que vamos a robarlo Bien, la posición Bajo este lanzacohetes Y al final van a ser 1, 2, 3 4 shots Más o menos 4 shots Al final Primero que nada amigo Vamos a hacer limpieza de minas del camino Bueno, solamente pude quitar una ahí Quitamos esta de aquí Esto de aquí No, 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 no Activamos habilidad de la gorda Y serían amigos como 4 shots Ok, vamos a empezar a disparar ya Tenemos 1, 2, 3 Y no me alcanza para el cuarto Para el conmocionador de arriba Pero no importa amigos No importa porque la azúcar de dos disparos Ya reventaron el cuartel Así que si el conmocionador a día disparaba La verdad que no importaba de mucho Bien Vamos ahora a seguir con los saludos Al amigo Axel Like Un saludo gigante Axel Por ahí nos comenta acerca de Llegar pronto al legendario Un saludo al amigo Pierro Carrillo Un saludo gigante Al amigo Juan Pablo Juan Pablo Torres También un saludo gigante Que también por ahí manda saludos Y por aquí nos dice que sigue Hace mucho el canal Un saludo gigante al amigo Juan Pablo Al amigo Eduardo Valle Valtierra Por aquí nos dicen Cuando desbloquee los rastreadores Los maxeo Me faltan 10 llaves Saludos Bien Por ahí el amigo Eduardo Valle Valtierra Nos comenta que le falta muy poco Para desbloquear a los rastreadores En Warship Ya le falta muy poco La verdad que es una excelente tropa Para empezar Y la verdad que La nueva tropa amigos de los Warship Fue mucho mejor de lo que yo esperaba Pensé que no iban a ser de gran ayuda Y la verdad que Destrozan un Un diseño completo En cuestión de segundos Bien amigos En este diseño Tenemos 125.000 de piedra Y el extra que le sacamos 120.000 Así que la verdad que está genial Vamos a robarlo Primero que nada Vamos a A ver Tenemos uno Tenemos tres shock Para empezar Bueno Primero que nada amigos Hacemos limpieza de minas Llegas de minas No 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 Se me quedó fuera la gorda Ahí estamos Llegué a pillar el lanzacohetes Igual, no importa Si la gorda no está, lo mismo el azúcar Lo pudieron reventar más que justos Pero bueno, ahí la gorda se quedó fuera el humo Y ha terminado reventando en cuestión de segundos Pero bueno, zafamos en este ataque Y aquí nos llevamos Una buena cantidad de recursos 246.000 de piedra Y 238.000 de hierro ¿Ok? Bastante bien Vamos en busca Del próximo rival Bien, acá tenemos un rival nivel 53 Que tiene, bueno, madera Y piedra no tiene absolutamente nada Tiene bastante Eso sí, tiene bastante hierro Pero bueno, vamos a buscar otro Que tenga más madera y más piedra Porque si no vamos a tardar muchísimo Acá tenemos un rival de nivel 50 Que tiene Miren esto 188.000 de piedra Pero este tiene poco hierro Bueno, es un poco al revés ¿No? El otro tenía más hierro Este tiene menos hierro Bueno, vamos igual A ver Vamos a ver cuántos shock van a ser aquí Al final Tenemos 1, 2, 3 shock al final Perfecto Son 3 shock al final Vamos al ataque rápido Y con eso Más que suficiente Vamos amigos Tenemos 1, 2, 3 Tiramos curación para las zucas Y listo amigos Reventado Vamos a seguir leyendo Los comentarios Y seguir mandando saludos Un saludo gigante Para el amigo Carlitos El alemán Que me había pedido ayuda Para desbloquear la capitana Ya entré a su cuenta Un toque Les desbloqueé la capitana Le jugué también un poquito Ahí los warship Un saludo gigante Al amigo Carlitos Que hace bastante Que sigue el canal También un saludo Para el amigo Isaac 3219 Un saludo gigante Para el amigo Laureano Rodríguez Por ahí nos comenta Felicidades por llegar al legendario Ya no paso de la cuarta sala de máquina Por el cuartel Bueno Si Si las cuentas pequeñas Van a tener problemas Porque no se puede desbloquear Todo el árbol tecnológico Si no tienes la cuenta maxiada Yo ya saben que estoy jugando Con la cuenta pequeña Voy a tratar de llegar A lo más alto que pueda En esta temporada También un saludo gigante Al amigo Sebenkin Al amigo Leonel Romero Un saludo gigante Y al amigo Antonio Yete Ok Bueno Vamos a seguir con el próximo rival Vamos a reclamar Vamos a reclamar aquí El cofre Diario Vamos en busca Del próximo rival Bien Acá tenemos un rival Chino De nivel 51 Que tiene 173 mil de madera Y poco hierro Poco hierro Igual el hierro Ya me falta poco Así que Tampoco hay mucho lío Por más hierro Bien En este diseño Del rival Vamos a hacer 1 2 4 shock Al final Si no se puede No importa Con 3 shock Más que suficiente Pero si me alcanza energía Con 4 shock Iríamos perfectos aquí Para shock Todo lo que necesito Y amigos Vamos Tenemos 1 2 3 No me alcanzó El cuarto Para los morteros Pero no importa Ya está la azúcar De dos disparos Revientan todo Ok Listo amigos Vamos en busca Del próximo rival Y sigo mandando saludos Para el amigo Dani Barrios Un saludo gigante El amigo Dani Barrios Por ahí nos pregunta ¿Qué es mejor? Cañón destructivo O dinamitero El dinamitero Es mejor el dinamitero Un saludo para el amigo El Rabos Para el amigo Benjamín Quintero Un saludo gigante Un saludo gigante Gracias por los consejos Dice por ahí Un saludo gigante Al amigo Matrix 2.0 Al amigo Nicolás Santiago Aguirre También un saludo gigante Y para el amigo Ángel Salate Que hace 20 minutos Por aquí nos ha pedido Un saludo gigante Al amigo Ángel Salate Y bueno amigos Muchísimas gracias A toda la gente Que le hace la guanta Del canal Que visita los videos Que deja saludos Muchísimas gracias Bien amigos Ya estamos aquí Falta un poquito más De madera Un poco más De piedra Hierro ya casi Completos Así que Seguimos adelante Vamos Acá tenemos Tiene buena cantidad De Tiene buena cantidad De recursos Y encima El diseño Está fácil Ok Vamos a arrancar Aquí quitando esto Vamos a verlo Tenemos Uno Tres Y listo amigos Los lanzacohetes Estaban muy muy juntos Así que se los puede Shokear mucho más fácil Y ahí amigos De paso Les comento No coloquen Lanzacohetes cerca Porque un solo shock Van a perder Mucha potencia En defensa Así que No hagan este diseño O algo similar Todo apretado La verdad que No sirve de mucho Bien amigos Vamos en busca Del próximo rival Acá tenemos Uy amigos Este rival Tiene 43 43 47 mil No Tiene muy poco Recurso Muy pobre Este rival Vamos por otro rival Que tenga un poco Más de recurso Bien Miren este rival Tiene 250 mil De madera Si ya está Con este rival Amigos Terminamos Vamos a Más o menos Es rival Es rival Nivel 61 Hay que tener cuidado Con este rival 1, 2 Hay que ver Los shock También Hay que tener cuidado Tiene minas Por dos lados Bueno Vamos al primer intento Tiene muchas minas Por el camino Bastantes Bueno Vamos por ahí A ver si No se mueren tantas Ukas en la entrada Vamos a ver si Vamos Wow amigos Por poco Por poco Y me mando Terrible fail Porque no shockeé Lanzacohetes Correctamente En el primer shock Tardé mucho Y encima me equivoqué Pero bueno Ahí Por suerte Las Ukas De 2 3 disparos Los reventaron rápido Pero bueno Zafamos 500 mil De madera Le sacamos A este diseño Y con esto amigos Ya completamos Perfecto Ya con esto Completamos Para mejorar Armería A nivel 17 Y seguimos avanzando En esta cuenta pequeña No Estamos dejando ya Mejorando la armería Aquí Con el oro Que tenemos 4 millones de oro Vamos a dejar Mejorando A cabán A ver Si vamos a dejar Mejorando a cabán Y creo que no tengo Ninguna nube nueva Para comprar Ya las nubes Ya las compré todas Bueno El oro se va a quedar ahí Y bueno amigos Ya mañana En cuenta pequeña Amigos El tema de los warships Me faltan 6 cofres Me faltarían 6 cofres Aquí en la cuenta pequeña Para poder desbloquear Daño de tropas Así que Voy a esperar Voy a acumular 4 cofres Para poder sacar Más Estando en liga legendaria Así que Con 6 cofres Ya llego a daño de tropas Así que Voy a empezar a ahorrar No voy a jugar todavía Hasta que no tenga Los 4 cofres acumulados Y una vez que ya tenga Que haya abierto 6 cofres Vamos a hacer un directo Ya amigos Con cuenta pequeña Y Y se viene un directo Ok Así que nada Atentos al canal Seguro que ya mañana O No Mañana no creo Pasado mañana Se viene directo De warship Cuando Consigamos el daño de tropas Ok Así que nada gente Cualquier duda Cualquier Pregunta Consulta Me lo dejan en la parte de los comentarios Un saludo gigante Y nos vemos en el Próximo video Próximo video